Para las personas que han recibido información equivocada de nuevas aperturas de familias en acción, desde la coordinación de Ocaña se manifiesta que no se tiene en lista una nueva cobertura y que estas apreciaciones se manejan por parte de campañas políticas para generar votos. Los lineamientos de las nuevas coberturas las da a nivel nacional y hasta el momento pues el nivel nacional no ha dicho que va a haber una cobertura para ningún tipo de población. Como sabe la comunidad y ustedes también saben en el mes de mayo hubo una cobertura que yo siempre la llamé cerrada porque esta era para población unidos y ya venía un listado de los que decían qué tipo de persona o población a los que podían entrar. Métodos para recolectar votos y para engañar a la gente, yo creo que ya la gente debe ser consciente cuántos años la vienen engañando con estos programas sociales, no nos dejemos engañar. Ningún programa social, ninguno puede meter la mano a decir que fulano de tal puede traer eso. Eso cuando lo haya, eso es presupuesto a nivel nacional y esos presupuestos son altos. Miren que acá Ocaña Familias en Acción llegan cada dos meses más de mil millones de pesos. Eso no son 100 ni 200 millones, son miles de millones de pesos lo que el gobierno invierte en los programas sociales. Se invita a la comunidad a estar atentos a la información que solo da la coordinación del enlace de más familias en acción para pagos y coberturas de subsidios.